Diciembre 6 de 1968 Continuamos leyendo ahora la segunda parte del Manifiesto 2 de Octubre, emitido por el Consejo Nacional de Huelga. El carácter antidemocrático de las estructuras políticas del país que se manifiesta en su incapacidad para resolver auténticas demandas populares es resultado de prácticas políticas obsoletas y que no solucionan los problemas de la sociedad mexicana actual. La democracia en México es un mero concepto, una forma más, pues la política se hace al margen de las mayorías populares, de sus aspiraciones, intereses y exigencias. Las determinaciones son tomadas por un restringido núcleo de personas que obstaculizando la participación política del pueblo lo niegan como instancia última de decisión. La sistemática represión a todo intento de organización política independiente, el sistemático encarcelamiento o asesinato de los líderes más honestos, la construcción de marcos jurídicos que impiden por decreto toda participación organizada y la falta de información nacional, verás, han impedido y frenado el surgimiento y desarrollo de organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y en general ciudadanas que puedan participar libre, responsable y combativamente en contra de las medidas de opresión del gobierno. Así, Demetrio Vallejo y Rubén Jaramillo, que no aceptaron el sometimiento a las disposiciones gubernamentales, fueron asesinados, considerando también como asesinato el encarcelamiento injusto de un líder justo. También es parte de este marco de la política nacional la manipulación a través de la corrupción de la opinión pública, el fraude electoral y, consecuentemente, la apatía, el desinterés y el marginalismo en la participación política. La ausencia de actitudes críticas, uno de los más altos valores que definen a la ciudadanía y elemento esencial del desarrollo de cualquier sociedad que tenga pretensiones democráticas. El movimiento estudiantil se ha expresado en la demanda de puntos concretos, el pliego petitorio y el diálogo público. A través de ellos se encierra una crítica profunda a las bases en que se sustenta el sistema político, económico y social en que vivimos. Al responder a las arbitrariedades de los funcionarios públicos y logrando que éstas no queden sin respuesta, ha expresado la necesidad de que el monólogo oficial sea sustituido por un diálogo en el que participe la nación entera. En adelante, el gobierno deberá esperar una respuesta del pueblo a los actos de arbitrariedad de quienes abusan de sus atribuciones, utilizando al ejército y la policía para atropellar los legítimos derechos del pueblo. El movimiento ha sido resultado espontáneo de la indignación de prácticamente todos los integrantes de las instituciones de educación superior del Distrito Federal y de otros lugares del país. De la indignación sentida por amplios sectores del pueblo de México ante la arbitrariedad y brutalidad policíacas al agredir a grupos estudiantiles que hacían uso de un derecho consagrado en la Constitución al manifestarse públicamente en protesta a anteriores agresiones ordenadas por funcionarios irresponsables. Debe considerarse como la expresión del descontento y la protesta latente del pueblo frente a la injusticia. Descontento que se ha canalizado en los últimos meses a través del movimiento estudiantil. El Consejo Nacional de Huelga, máxima expresión organizativa del movimiento, no ha asumido una posición ideológica homogénea porque ha acogido en su seno a todas aquellas corrientes que luchan por el avance democrático del país, por la vigencia de la Constitución y por una sociedad en la que todos nuestros compatriotas se encuentren oportunidad para expresarse y desarrollarse cabalmente como hombres y ciudadanos. Es esta última demanda implícita del movimiento en lo que coincide con los movimientos estudiantiles de otros países que exigen para el presente y el futuro sociedades en que la expresión cabal del hombre sea una realidad. De aquí que nuestro movimiento haya recibido el apoyo de todos los estudiantes y ciudadanos conscientes del mundo. Esta es la segunda parte del manifiesto 2 de octubre emitido por el Consejo Nacional de Huelga al disolverse y que estamos leyendo en estos días.